En el comercio cercano de Santa Cruz, estamos abiertos a la ilusión. Sí a planificar tus compras para evitar aglomeraciones y encontrar el regalo perfecto. Sí a revitalizar el comercio de toda la vida. El que te ofrece cercanía y confianza, trato personalizado y profesionalidad. El que ahora te necesita más que nunca. Sí al uso de la mascarilla y a respetar el distanciamiento. Estas fiestas, compra y disfruta del comercio cercano de nuestros barrios y hazlo de forma responsable. 14 zonas comerciales abiertas donde tiendas, bares, cafeterías y restaurantes te esperan para ofrecerte todo lo que necesitas. Lo mejor de sí mismos. Porque en cada distrito, en cada barrio, encontrarás la magia de la Navidad. Consulta el directorio comercial e infórmate de las actividades que el Ayuntamiento ha preparado para ti en santacrucescomercio.com Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sí al apoyo al comercio cercano de nuestros barrios.